La mañana a trabajar como se corresponde e inmediatamente en la tarde comencé a ir a las comunidades. Hemos visitado solo hoy, solo hoy, la comunidad Maestro Arón en San Martín, la comunidad Betania en Ilopango, que es una comunidad que está... ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Ah, pues aquí estaba explicándoles lo que he hecho hoy, mire, fíjese que hoy fui a... Bueno, fui a trabajar en la mañana en la asamblea. Ok. ¿Cuál es su nombre? Carmen Madrid. Bueno, Carmen, entonces fui a una comunidad que se llama Maestro Arón, que queda en San Martín. Fui a la comunidad Betania, que está bien metida después de la comunidad Vista Lago, allí en Ilopango. De ahí fuimos a la comunidad Vista Lago y ahora estoy aquí, mire... Bueno, usted es testigo de que a qué horas estamos trabajando y viernes, ¿verdad? Y le cuento que antes los huevones esos no salían a trabajar. El jueves tenían la plenaria, el viernes ya desaparecían y fin de largo. Y el fin de semana nada. ¿Nada? ¿Nadita? No hacían nada. No hacían nada. ¿Y qué tal, Carmen? ¿Qué andas haciendo? ¿Disfrutando? Estoy aquí disfrutando de la tranquilidad y la seguridad que hay ahora. Bueno, ahorita me estamos transmitiendo... Yo no la conocía, yo vi que Carmen estaba ahí queriéndome saludar y la vine a saludar. Sí, yo lo reconocí por eso que dije. ¿Y dónde me reconoce? Ah, pues que ahí en el... Por medio de la televisión. ¿De la televisión? Correctamente. ¿Y qué le parece el trabajo que estamos haciendo nosotros, así con sinceridad? Pues está muy bien lo que están haciendo. Sí, hay muchas cosas que tienen que mejorar. ¿Verdad? Porque, pues, eso va a ir paso a paso. ¿Verdad? Pero yo vivo, digamos, en Soyapango. ¿Usted vive en Soyapango? Sí, yo vivo en Soyapango. Pero hay muchas cosas que tienen que arreglar, que nos faltan en el lugar donde yo vivo. ¿A dónde vive usted? Yo vivo en la Colonia San José. Ah, yo conozco la San José. Mire... Allí no faltan cámaras. Cámaras. Sí, ahí no faltan cámaras porque hay muchas cosas que ustedes no se dan cuenta y pasan, ¿verdad? Sí, mire, yo creo que lo primero era salvar la vida. Yo me acuerdo que, bueno, usted sabe que Soyapango era la cuna de las pandillas, la capital de las pandillas. Ahí estaba la San Ramón, estaba la Campanera, las Margaritas, la 22 de abril, Bosques de Río. O sea, eran un montón. Y yo creo que tal vez sí tiene razón. O sea, si este país nosotros no decimos que es perfecto, sino que hay... Pero no vamos a... Pero yo creo que lo principal, que antes era tan peligroso, yo creo que hasta ahora no estuviera usted. Así es. ¿Está bien, jefe? Está bien. Un gusto. Un gusto, Carmen. Que Dios las bendiga. Igualmente. Gracias por su buen trabajo. No, gracias a ustedes. Y saludos al presidente. Ay, dígale usted, mándale saludos al presidente ahí. No, saludos al presidente Bukele. Venga, jefe. ¿Qué tal? ¿Podríamos tomarnos un gusto? Sí, con gusto, venga. ¿De dónde vienen? De California. ¿De qué parte de California? Orange. Eso está cerquita de Los Ángeles, como 40 minutos, ¿no? Exacto. Ok. Me queda de Irlandia, todo eso ahí. Ok. Véngase, véngase. Que le tomen la foto. ¿Y hace cuánto se fueron del país? Yo, fue de 89, 34 años. 34 años. ¿Y de dónde es originario? Acá. ¿De San Salvador? ¿Del mero San Salvador? De San Sebastián, de San Vicente, entonces. Sí. Tomémonos una foto ahí. Ella nos va a tomar la foto, va. ¿Y hoy qué le parece el nuevo El Salvador? Por eso vinimos acá a ver, porque... ¿Y toda su familia? Sí, hija. Véngase, véngase. ¿Quién le va a tomar la foto? Bueno, a él la va a tomar. Pues sí, le... Mi... Ah, no, mi familia. ¿Tu familia? Sí. Ah, ya la vamos a saludar. Van ahí. Véngase, va. ¿Y usted de dónde vi...? Bueno, usted me dijo que venía a Soya, ¿verdad? Sí, yo soy a Japón. ¿Y usted también? Nosotros no vivimos aquí ahora. ¿Y dónde viven? Vivimos en Estados Unidos. ¿En qué parte? Muy bonito, en Virginia. ¿En Virginia? Sí. Ah, está caliente ahí ahorita. Sí, está caliente. Y mire, ¿y hace cuánto se fue usted? Hace como ocho años. ¿Hace como ocho años? O sea, digamos, usted no se fue por la violencia de la guerra y no por el otro tipo de violencia, ¿verdad? ¿O por unificación familiar? Sí, por... Y, pues, para tener algo... ¿Una mejor? Una mejor, sí. Y, bueno, en ocho años, tal vez, ¿qué han visto que ha cambiado? Está bonito ahora. Sí, me gusta. Y le digo a mi prima que no me imaginé ver a mi país así. ¿De verdad? Sí, no. Ah. Bueno, nosotros hemos contribuido. No le digo que con un granito de arena, porque es mala palabra, pero con un granito de cemento, ¿verdad? No, pero está muy bonito, la verdad, sí. Bueno, les agradezco. Entonces, un gusto haberlos conocido. Un gusto. Que disfruten su estadía. Gracias. Nos vemos. ¿Qué tal, jefe? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y usted de dónde viene? Bueno, de Honduras. ¿De Honduras? Ajá. ¿Hondureño, hondureño? ¿Y qué viene? Bueno, ando paseando, vengo de Estados Unidos, pero vine a conocer acá. Ah, qué chivo. A conocer, porque ahora aquí, pues, ya no hay violencia, pues, estamos más con seguridad aquí. Y entonces, andamos... Mire, ¿y en Honduras qué piensan de El Salvador? Ah, no, que está bueno lo que están haciendo aquí. Esperemos que ojalá llegue todo esto hasta allá, pues, entiende, porque allá está. Mire, y digamos, si a usted le tocara ir a las elecciones presidenciales de Honduras y vieran a Nayib Bukele ahí con otros candidatos... Ah, no, ganan a Nayib Bukele. Ganan a Nayib, ¿verdad? 100%. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere. Y cuando oye del régimen de excepción y de lo que estamos haciendo con los pandilleros, que ustedes quisieran que hiciéramos lo mismo, que hicieran allá lo mismo en Honduras. No, claro, lo mismo, sí, lo mismo. Lo que pasa es que la corrupción allá está un poco, un poco, me tiende, ya, está bien metida la corrupción, entonces hay que quitarla primero, ¿no? Pero, está, bueno, no sé, como le digo, está un poco difícil, pero bueno. ¿Y de qué parte de Honduras es? Yo soy de Santa Bárbara. De Santa Bárbara, bueno. Ey, un gustazo. Igual, yo gusto. A mi hermano. Vale. Bueno, ya ven, imagínese aquí. Véngase, véngase, sí. Véngase. Venga. Aquí, padrecita, aquí. ¿Y ustedes también de Honduras? No, de Salvador. De Salvador. Pero soy de San Juan o Pico. De San Juan o Pico. Ya nos tomaron la foto. ¿Y quién se la va a tomar usted? Ahí está. Ah, perdón. Pero, pero, que al igual que estamos viendo para otro lado. Ahí, dele, 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 dele. Y cuéntenos cómo, bueno, en San Juan o Pico fue la masacre de los trabajadores, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Qué sintió usted cuando fue la masacre, que vio toda esa violencia y los mataron? Oye, o sea, que matar es feo, pues, pero a ellos sí los mataron bien, bien, bien feo. Cabra, mente. Sí, un niño, bien feo. Ahí no estaba contando a una gente que se fue a dar una charla ayer en la escuela, porque estaban entregando notas. Llego él y le dice que él fue y esto no tuvo valor. Valor. Solo entró el primer porque estaba amasado con alambre de púa. Y después lo veían, lo veían balaseado y él ya no llegó para ganar, mejor se regresó. No tuvo el valor de la policía. No, hasta que llegó el... ¿Y hoy cómo está San Juan o Pico? ¿Está más tranquilo? Está tranquilo, andamos por todo aquello y no lo haces. Mire, y antes ustedes venían al centro de San Salvador. No, no podíamos venir. Bueno, yo estuve 17 años en Estados Unidos y me vine hace un año porque hoy está bonita. De verdad que se vino del todo. ¿Y de dónde vivía usted? Vivía en la Sacamil. ¿En la Sacamil? En la Supermanzana. Y digamos ahí, ¿se fue para dónde? Me fui para los Estados Unidos. ¿Pero allá dónde? Allá a Alabama. ¿A Alabama? Pues aparte si no me las puedo. Allá pegaba a la Florida. Mire, bueno, y después se regresó. O sea, vio que las cosas estaban cambiando y decidió regresar. Me vine hace un año. Sí, por todo lo que está haciendo el presidente. A pesar de las mejores oportunidades económicas allá. No, pero aquí está bonito ahora en El Salvador. Usted puede andar libre y aquí no pasa nada. Porque hay una seguridad ahora que está bonita. Y les invitamos a todos los hermanos a que vengan. Bueno, yo me alegro porque... O sea, yo creo que uno puede ir a triunfar en otros lados, a hacerse su vida. Pero yo creo que este es su verdadero hogar y que ustedes merecían estar jefe. Sí, y aquí estamos. Un gustazo entonces. Gracias, igual. Sí, hombre, con gusto. Véngase. Ahí echámonos el selfie, ¿verdad? Mucho gusto, Madrecita. Dios la bendiga, Madre. Es un gusto que gracias a ustedes hoy podemos andar bien, ganar en las calles. Fíjense que yo tengo familia en la campanera. Fíjense que desde los cinco años yo no los había visitado. Y hoy ya puedo ir a las seis, siete de la noche. Y gracias a Dios, todo. Les agradezco mucho su trabajo y que Dios los bendiga. Y contame, ¿qué andas haciendo de trabajar? ¿Venís? Sí, de trabajar vengo. Y dije, me hubiera dado una vuelta allá al centro. Y si antes yo aquí no podía venir, no era cinco de la noche. ¿Verdad que la cinco ya estaba feo? Ya estaba feo, si ahí lo iban siguiendo aún. ¿Y de qué trabajas, puedo saber? Yo trabajo, soy obrero. ¿Soy obrero? ¿En la construcción? Sí, en la construcción hacemos postes de cemento, ahí es donde yo trabajo. Ok. ¿Y a dónde vivís? Yo vivo en Vistalago. ¿De ahí vengo ahorita? ¿De ahí vengo? Justo de ahorita vengo de Vistalago. ¿Ah, que iba a poner el cine? Hoy íbamos a poner el cine. Fui a la comunidad. ¿Viene qué chivo él de la Vistalago viene? Bueno, vive. Entonces, bueno, fuimos a la comunidad Betania. Es que está más al fondo. Fuimos hasta el fondo, a ver la escuela. Y después regresamos a hacerles el cine a sus niños ahí. Estaba lleno. Sí, que estaba llenísimo. Lleno. Y contándome de que enfrente donde están ahí construyendo ahora, ahí era el cementerio clandestino que tenía esa gente, pues. Fíjense que sí, lastimosamente uno. Antes no podía decir nada, porque era para que lo mataran, no lo desaparecían. Pero gracias a Dios que por el trabajo que ustedes están haciendo, hoy podemos estar bien tranquilos en la colonia. Bueno, me alegra de verdad oír tu testimonio. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué tal, padre? Mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, creo que es un poco más acólico, porque está cumpleaños de mi mamá. Yo vengo de New York. ¿Usted viene de Nueva York? De Nueva York. Ajá. Y quiero llamármelo para allá, porque ahí está mi mamá, pero ella no quiere, porque ahí están mis otros hermanos. No, ella además está más bonito aquí. Sí, pero si ella no se va, yo me quiero quedar, pero me va para el otro. ¿Está solito él allá? ¿Qué tal suele? No, mi papá está allá. Y no me he casado todavía. ¿Está soltero? Pero mira, ahí tenemos un par de novias, tal vez soltero para Nueva York, ¿verdad? Yo no me quedo casado. No, está bueno, quiere vivir un montón y felipa. ¿Usted es diputado? No, yo sí, yo me casé, yo ya está. No, soy diputado. Sí, soy diputado, también ella es diputada. ¿De mi jefe? Del mero comandante general de las Fuerzas Armadas, Nayib Armando Bukele Hortés, de ese. Yo soy sobrino del pendiente de Napoleón Gómez, del PSN. Ah, de verdad. Ah, vaya. Le damos a Baltasar de Mugoma, yo soy más chiquito. Bueno, un gustazo, don Baltasar. A mi querido pendiente de ahí, Bukele, yo trabajo para ustedes en Atomic SSB para la cadena de restaurante Pollo y Vista Night, cuando estuve aquí en El Salvador. Le mando un cabrón saludo y felicidades porque está bien querido a nivel mundial. Gracias. Tiene OK de todo el mundo para ser presidente. Gracias, don Baltasar, que Dios lo bendiga. ¿Cómo es usted? ¿Yo, Cristian? Sí, yo, Baltasar. Gracias, don Baltasar. Salim, Baltasar. Gracias. Bueno, aquí estamos. Hola, jefe. ¿Qué tal? Para mí es un placer saludarlo. Igual para mí. Cristian Guevara, ¿va? Sí, soy Cristian. Yo soy de la alcaldía. Así veo que es de la alcaldía. ¿Qué tal, jefe? Por aquí, gracias a mi Cristo, pues tenemos trabajo. Y gracias a Dios, todo lo que está haciendo el señor presidente está muy excelente en todas formas. ¿Le parece el trabajo de él? Claro que sí. Ok. Y primero yo, con la fe en Dios, en lo alto, vamos a volver a ganar. Ustedes deciden, yo siempre he dicho que el pueblo manda. Es que todos lo queremos a él. Nosotros tenemos claro, y bueno, y esta semana lo hemos visto, que el pueblo quita y el pueblo pone. Sí, todos lo queremos a él, así es. Todos. Toda la gente está con él. Gracias. ¿Y cómo se llama usted, jefe? Yo lo que hago, ya tiene mi número, la licenciada. Yo lo que hago es orar a todos los días. Yo pongo oración. Gracias. También le pido que nos ponga a orar a nosotros por la asamblea para tomar las decisiones correctas. Correcto. Bueno, jefe, un gustazo. Podemos tomar una foto. Las que quieras. De acuerdo. Venga, licenciada. Que sí le va a dar, ¿verdad? Que sí le es Rivera. Que sí le es Rivera, sí. Ahí me lo va a mandar a la oficina, dice. Ahí se lo mando. Venga. Ah, yo me voy para allá. No, no me gusta la cámara. Venga, pongas a la espalda, pues. Venga, venga. Ajá, venga, venga, para que no se venga. Y le gusta verte cómo te da tu. No, no, sigo en TikTok. Usted me sigue en TikTok, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se llama? Patricia. ¿Qué tal, Patricia? Bien, le decía a ella que me encantan sus peleas con los de la esquina. Soy fiel seguidor a su bien TikTok. No, pues, mire, la verdad que yo soy bien tranquilo, pero... Ay, voy a decir mala palabra, pero me encabrona esa gente, de verdad. Disculpe que lo diga así. Bienvenido al club. Disculpe que me salga el francés, pero qué hipócrita, de verdad. No, a mí sí, yo soy bien seguidor a su bien TikTok, pero le digo de verdad que el diputado Christian Guevara, yo... Ay, sí, me gusta su... Pero sígame también en YouTube, ahí subo también bastantes cosas. No sabía, yo solo en TikTok. No, ponga ahí diputado Christian Guevara y salgo. Y salen más largas las peleas ahí. Ay, me encanta. Pero gusto conocerlo y saludarlo. ¿Y está de acuerdo con el trabajo que hacemos en la asamblea? La verdad que sí, en cierto modo, ¿verdad? Porque hay cosas que, como dice, va, todo tiene su pro y su contra, pero por parte de nuevas ideas, sí. Como le digo, va, me encanta su polémica y la defensa contra los de la esquina. Ajá, entonces, pero tal vez, ¿verdad? Una, solo como una sugerencia para este lado. Sí, sí, diga. O sea, ustedes como un gobierno y todo, y el conecte con el señor Mario Durán, que me gustaría más... Oh, bueno, la mayoría creo que nos gustaría de los que somos en YouTube, que se pusiera un poco de orden en este parque, porque hay mucha polémica, mucha discordia. Ah, de verdad. O sea, ya no se goza como antes, ya no se goza como antes. Ya no se va a bailar, le vamos a decir, sí. Ay, me le hice a Bukele. Vaya, gracias Patricia, que Dios la bendiga. Mucho gusto, bendiciones. Hola jefe, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está el señor Guevara? Encantado, mucho gusto. Yo también soy seguidor, bueno, yo soy Bukele, estoy con ustedes. Ah, no, aquí está. Yo vivo en Estados Unidos. Le presento a mi compañera Cecilia Reyes. Yo la sigo a todos. Hola jefe. A todos, a todos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Yo ando paseando y quise saludarlo, de veras. ¿Y de dónde viene? Yo vengo, yo vivo a 40 minutos de San Francisco. Ay, pero eso anda muy cara. No, pero San Francisco sí, pero por eso me sacaron. Yo trabajo en San Francisco, porque es donde se gana mejor. Pero me sacaron para Pittsburgh, se llama. Yo conozco Pittsburgh. Ajá, pues sí, es de país. Mire, ¿qué le iba a decir? ¿Qué piensas del país? ¿Hace cuánto ha comenzado a frecuentar más o cómo está? Fíjense que, mire, yo me casé con mi esposa de 17 años y siempre he venido, pero en los últimos 6, 7 años, mi suegro nos dejó una propiedad y reconstruí mucho. Y desde entonces he estado viniendo mal. Entonces, bueno. Pero ahora viene sin miedo. ¿Sin miedo? No, mire, sí, me está todo bailando. ¿Cómo ha estado, madre? Increíble, los felicito por cómo está su país. A ustedes, porque le quiero un mejor residente. ¿Y usted dónde es? Yo soy hondureña, pero vivo en Estados Unidos. ¿También es hondureña? Vivo en Estados Unidos. Miren qué bueno que nos estén visitando los hermanos hondureños. No, yo vivo en Estados Unidos. Ah, pero, pero hondureña. Sí, hondureña. ¿Y qué le parece a nuestro país? Está precioso. Yo viví aquí en 1967. ¿De verdad? ¿En qué parte vivió aquí? Viví ahí en la colonia San Martín. El paraíso. Eso, eso. En la colonia paraíso. Bueno, me alegra que esté. ¿Y de qué parte de Honduras es usted? San Pedro Sur. De San Pedro Sur. ¿Y ahí en Estados Unidos dónde vive? Allá vive en Houston. En Houston, ok. ¿Está caliente, Iba? Sí, está peor. Sí. Pero bueno, que me alegra que venga. ¿Qué es lo que más le ha gustado de El Salvador? Todo. Todo me ha encantado. Todas nuestras vidas, usted sabe que todo nos ha encantado. Pero hoy me ha encantado cómo está la modernización, el avance que tiene el aeropuerto desde que entré en la primera evolución buena. ¿Y cómo lo compara con Honduras? ¿Y el número? No hay en Honduras, no hay. ¿No hay? Pero mejor prefiera venir a El Salvador. Allá está. Solo vamos a tomar una foto con ella. Está mi hijo. Gracias. No, usted. No, gracias por todo lo que están haciendo, de verdad. Yo los apoyo. Es nuestra obligación. Tienen mi voto, el de mi familia y el de mis amigos. Bueno, miren la hora que es y el día que es. Y aquí andamos. Aquí es. Él dice que votó por correo con el presidente. Yo voté por correo con el presidente en el 2019. Primera vez que votaba, primera vez que se quedó para votar por él. Ah, vaya. Qué gracia. Pero ¿valió la pena el voto, sí o no? Valió la pena. Y cuando ustedes ganaron, la primera, cuando estuvieron en la asamblea, la primera asamblea, que eliminaron a todos, yo me quedé espantado. Hasta que terminó me fui a dormir. Esperando al otro. Esperando al otro. ¿Cierto? Y así. Y lo irán a sacar. Y lo irán a sacar. Muchas gracias. Un gusto. Yo lo bendigo. Yo lo felicito. Yo lo felicito. Dios bendijo a ese hombre y lo trajo a la tierra. Desde su nacimiento está bien bendecido ese hombre. Así es. Y seguirá siendo bien bendecido Bukele con su esposa. Oremos mucho por él. Por él oramos allá. Nosotros no hacemos oraciones allá. Porque usted sabe que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido los dos países, pero nosotros los que comprendemos y entendemos bien ese amor, nos amorramos y nos apoyamos. Sí, nosotros somos hermanos. Somos hermanos todos. Nuestro presidente Nayib Bukele siempre lo ha dicho. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Somos hermanos. Somos los mismos. Amén. Compartimos historia, lengua, identidad. Amén. Yo le digo que mi respeto para el señor Nayeli. Lo adoro. No lo adoro como a mi señor, pero lo amo. Porque aprendí a creerlo a través de las noticias y de verle todos los avances que él ha hecho en este país. Y de verdad que como buena hondureña los felicito a los grandes madrecitas. Yo aquí vengo por mi hijo, pero allá en Honduras no tengo 45 años de que no venga. Por aquí vengo por mi hijo. Ay, qué bueno. Nos vemos, que disfruten. Un gusto, buenas noches. Bueno, hagamos una caminadita rápido antes, solo para que vean cuánta gente hay ahorita en el Parque Libertad. Hola. Tomamos mala foto, dice. Tomamos mala foto. Otra vez, otra vez. Salí muy feo, va. Sí. No, es que salió mala eso. Va, ahí sí. Vale. Gracias, por un gusto. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, aquí andamos caminando al Parque Libertad. Miren la hora que es. Hola, jefe. Buenas, ¿cómo estás? Miren cuánta gente hay aquí. Cuánta gente ahí está en el Parque Tranquilo. Solo acordarles, bueno, que... Nos vemos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Que aquí en este parque era el lugar donde venían a dejar las cabezas decapitadas. Eso sí no me puedo bien, que de qué lado era la MS, pero de este lado era... Hola, madre. Buenas noches. De este lado... Buenas, jefe. ¿Qué tal? Muchas gracias. De este lado había... No sé si alguien sabe, pero creo que de este lado era la MS y de este lado era la 18. Y es increíble. Las fronteras. Bueno, acabamos de ver unas personas que por primera vez han podido viajar a El Salvador y nunca habían venido a los parques del centro de San Salvador. Nos cuentan que únicamente llegaban, llegaban a un hotel, ahí llegaban sus familiares a verlos. Buenas noches. Buenas. Y nunca habían podido disfrutar de la paz y la tranquilidad que ahora nos tiramos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí mire qué montón de gente está a esta hora. Muchas gracias. No, ya sabe, que disfrute el platito. Muchas gracias. Que disfrute el platito. Mucho cariño para usted. Buenas noches. Y es una cantidad de niños, jóvenes, personas disfrutando de la noche. Y en el otro parque está más lleno todavía. Sí, bueno, no sé si quieren seguirnos al otro parque. ¿Les parece? Vamos, hagámosle. Vámonos. Echemos más piernas y todo el día hemos andado caminando. Bueno, mire, aquí viene el trencito. Buenas noches, buen provecho. Gracias, jefe. Tiene fuerza su bola. Pues sí. Entonces vamos a seguir caminando aquí. Aquí estamos en los portales del centro. Aquí estamos en los portales del centro. Y es increíble como la gente manifiesta su cariño, su agradecimiento al presidente Nayib Bukele. No hay una sola persona que nos diga, por favor, saluda al presidente. Estamos orando por el presidente. Le damos las gracias al presidente. Vamos a ir a hacer una toma rápida. O sea, ahí el parque. Solo miren, tal vez allá puedes dar vuelta. Pablo, allá está el villar La Dalia. No sé si oyen el ruido ahorita, full lleno. Aquí está también el cha-cha-cha. Para los que quieren comida cubana, hay una gran fiesta. Y aquí vamos entrando a este pasaje que conecta entre el Parque Libertad con el parque, la Plaza Gerardo Barrios. Tienen súper iluminadito, bien bonito, bien tranquilo, limpio. Tenemos que destacar, gracias al alcalde Mario Durán, se está viviendo un centro histórico limpio, ordenado. Y esto permite mucho más a las familias disfrutar. Aquí vamos ya, bueno, aquí está también el museo del Banco Central de Reserva, pues lo pueden ver. Un museo bien bonito. Le recomiendo que lo vengan a ver. Y la gente disfrutando tranquilamente, con sus celulares, con sus cámaras. Eso es bien importante, lo que está diciendo Cecilia, que toda la gente anda con su celular tranquilo, nadie anda afligido de que le van a robar sus pertenencias. Un ambiente sumamente relajado, lo único que está relajado es la panza que no hemos comido. Está ahora una bolsa de palomitas que me eché. Buenas, jefe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Gusto? Buenas noches. Gracias a Dios que la gente nos saluda cuando vamos al paso, ¿verdad? Bueno, ustedes vieron, nos llegamos a poner ahí y comenzó a llegar la gente, ¿verdad? Y es el cariño, el cariño que nos tienen, pero... Bueno. Todo el cariño al presidente de allí Bukele. Buenas noches. La gente está tan contenta, tan agradecida. Y lo expresan, y lo expresan de una manera maravillosa. Y nosotros nos sentimos honrados de recibir ese cariño. El cariño que le pertenece. Miren cómo está allá en la peatonal. ¿Se pueden ver? Buenas noches. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo ha estado? Que Dios lo bendiga. Buenas, jefe. ¿Qué tal? ¿Tiene que lleno está? Y fíjense que yo siempre he hablado de un tema, que es la privatización pasiva. Antes hasta los espacios públicos estaban privatizados. Y cuando hablo de eso es porque como la gente no tenía un lugar donde ir, no podía venir a caminar. A veces salir a pasear a que sean cinco pesos, pero se gaste y la gente no los tenía. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se quedaban en su casa o tenían que irse a centros comerciales. Entonces, los espacios públicos también se privatizaron, pero esto ha cambiado. Miren cuánta gente ahí está tomándose fotos. No sé si pueden ver. Otro lugar donde se vive un ambiente maravilloso y que he visitado en los últimos tres fines de semana con mi familia, Cristian, es el Parque Balboa. Ah, eso no he oído yo. Es increíble. ¿Qué tal, jefe? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto, perdón. Yo les bendiga. Igual a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias. Un gustazo. Un gusto. ¿Está disfrutando? Sí, disfrutando. Buenas, ¿cómo ha estado? Gracias. ¿Qué tal, cómo ha estado, madre? ¿Disfrutando? Disfrutando. Ah, vaya, me alegro. Bueno, vamos a terminar el recorrido aquí en las letras de El Salvador. Se me perdió la Ceci. Ya no roban celulares, pero no roban muñecos, dice. Buenas noches. Como te decía, en el Parque Balboa son las 7, 8 de la noche y está llenísimo. Todas las pupuserías no dan abasto porque es tanta la gente que está disfrutando de los parques ahora gracias a la seguridad, a la lucha. ¿Nos vamos aquí para que nos quede de fondo el palacio? Sí. ¿Nos queda de fondo el palacio? Y qué lindas esas letras con la artesanía de Fernando George. Ay, miren, qué precioso es el Palacio Nacional. ¿A qué? Porque a mí no me agradé grabar, grabar al palacio. Construyéndose, avanzando. Buenas noches. Miren qué bonito la gente tomándose fotos, tranquilas, ahí disfrutando en familia. Miren, ahí está un señor tomándole fotos a su esposa, a sus hijos. Y de verdad que algunos que quieren regresar al pasado. De verdad les pregunto que hay algunos que quieren regresar al pasado. ¿A los que les convenía? A los que hacían, bueno, los que eran dueños de funerarias, sí. Y los que vendían armas. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Me regalé una foto. Sí, con gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Con gusto de conocerlo. ¿A qué andamos? Gracias por todo el trabajo que está haciendo. No, ya sabe, a las órdenes. Se lo dice a alguien que vivió en Apupa, que fue asaltado en el centro de San Salvador, en aquellas láminas, con una pistola aquí. O sea, que usted a unas cuadras le pusieron una pistola. Sí. Un cuchillo aquí. A los dos. Una pistola aquí, un cuchillo aquí. Que ahí, por gracia de Dios, estoy vivo. Y que ahora... Por gracia de Dios. Podemos vivir... Porque mi papá lo mataron justo ahí donde está ese arco, mire. Ahí murió. Así es que me alegro mucho que usted esté aquí. Tanto la... ¿Y en qué año fue eso? ¿Y en los agradecimientos? 91. Ay, no, lo de nosotros en el 2018. ¿Ahorita, sí? Sí, de la universidad venía. Ajá. Tanto los agradecimientos al presidente Bukele y al... ¿Y en qué parte de Apupa viven? En Popotlán. Ah, sí, ahí es caliente. ¿Y cómo ha cambiado Popotlán? Mire, yo vengo del distrito de Italia. Bueno, otro que también era... Era leyenda. Era de grandes lugares. Sí, seguro. Era leyenda, sí. A él teníamos como cuatro años de andad de novio y no iba a la colonia. No podía ir. Ah, eso le decía a él. Eso le decía a él. O ya no tiene paja, pero... No, estamos casados, ya vivimos en el nuevo lugar. No, pero es que era bien difícil. Y ahora ir allá al distrito de Italia, la gente le dice, no, venga, venga. Viera cómo han cambiado las cosas. Ahora usted puede andar a las 12 de la noche. Como aquí en el centro. Como aquí en el centro. La verdad, porque aquí hay desaguladores, pero yo siempre decía que quería conocer a un diputado. Usted lo vivió en carne propia, por eso lo valora. Yo lo vivió en el centro central, pero es un asign de difícil verlo. Entonces, siempre dije, yo quiero conocer a un diputado, tanto como usted, que es referencia. Gracias. Y darle la gracia. Porque la verdad, solo los que hemos vivido en esos lugares sabemos. Sí, yo le digo que va, lo que dicen, ah, es que la democracia, que yo nunca he entendido que tiene que ver la democracia con la seguridad. Que los derechos humanos, pues siempre todos los demás gente tienen derechos humanos, ¿verdad? Mire, nosotros en las fiestas siempre le decimos a él, puchica, miren la dictadura que estamos viviendo. Y lleno, y llenísimo. Y fueron así, ¿verdad? Sí, llenísimo. Siempre hacemos ese chiste, así como sarcasmo. Ah, tenía la dictadura, puchica. Pues sí, entonces yo digo que desde Washington es bien chivo criticar. Correcto. No nos vayamos tan lejos. Tengo amigos aquí en Nuevo Cucatán y que me dicen, ay, ustedes son bien exagerados. Y yo le digo, jamás viviste donde vivían. Jamás viste que cuando vos ibas pasando jalaran a las bichas ahí y que ya no ibas a saber de ellas. Y que, ay, ya estuvo, ya. Y pasó por todo y la muchachita se perdió. Entonces ellos no... Entonces no es necesario irnos tan lejos, ¿verdad? A otros países, aquí mismo, en la... Los que se llaman las cacerolas nunca vivieron el miedo. Ellos jamás vivieron eso. Y nos dicen, no, ustedes son dramáticos, ustedes choos, ustedes la me botan. Pero no. El secretario de comercio hizo un comentario en un evento que todos los que tienen un promedio de 40, 50 años nunca habíamos vivido paz. Sí, pero... Porque crecieron en el tiempo de la guerra. Así es. Hasta hoy podemos decir que estamos viviendo... Como dijo el presidente Bukele en septiembre pasado, estamos viviendo la verdadera independencia. Bueno, yo tengo 43 años. O sea, yo nací justo en 1980 cuando la guerra comenzó. O sea, estos niños pequeños, bueno, ahorita no veo porque normalmente los salvadores... Pero ahorita estos niños pequeños de 3, 4, 5 años, probablemente, y espero que así sea, sea la primera generación de salvadoreños que crece en paz. Sí. Que crece en paz. Ustedes vivieron un tiempo de la guerra. Yo no lo viví. Nací en 1994. Eso es lo que da la reseña, ¿verdad? Pero el tiempo es feo, hasta hoy uno puede decir, tengo familias en la San José 2, en Sollapango, ya puedo ir a visitarlos. Ya puedo ir a visitarlos. Ya puedo ir a visitarlos. O sea, hay gente que es primera vez que pasó las navidades juntas y todo. Nosotros. Regálenos la foto porque queremos conmemorar este momento. Véngase. No, que se la tomen. Y nos honran sus palabras. No, gracias. Véngase, pónganse ustedes en medio. En medio, en medio. Ustedes son los importantes. Perdón. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Ya nos vamos despidiendo desde estas letras bonitas del Salvador con el estilo de Fernando York. Qué cosa más preciosa. Nos vemos aquí con mi compañera Ceci Rivera, con la que hemos trabajado todos estos días del Parlasen. Así que la espero. Gracias. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Gracias.